Y vamos con Rocío Sánchez Azuara. Fíjate de lo que se viene a enterar uno. A ver, les pongo el contexto, les cuento la historia. Rocío Sánchez Azuara estuvo en Televisa como conductora de un talk show llamado Tercera en Discordia. Sí, cómo no. Todo iba muy bien, el rating estaba espectacular, todo estaba muy cool. Pero en eso, a Laura Bozzo se le ocurre mover sus influencias y decir que quiere el espacio de Rocío. Y quién sabe en ese momento por qué tenía tanto poder que ya lo perdió, por eso se fue a imagen. Pero en su momento tenía mucho poder Laura y entonces lo logró. Rocío tenía una agenda de programas para hacer. Llega un viernes y literal ese día le dicen, Rocío, tenemos una muy mala noticia. Hoy es tu última grabación, ya no vengas. Ya no estás más. O sea, le hicieron una fregadera espantosa, ¿estás de acuerdo? Pues se la hicieron a ellos mismos más bien. Ese es el problema, fíjate cómo energéticamente aguas con lo que haces. Porque resulta que ella se va, ok, me voy. Meses después entra Imagen Televisión y la vuelve a hacer, trancasazo, ¿no? Luego entra Azteca y trancasazo. Pero espérate, ellos meten a Laura. Laura truena porque hasta se fuga. Es cuando se fugó. Ah, claro. Es cuando se fue a esconder por lo de los impuestos. Bueno, varios meses de escondida, ¿no? Exactamente. Y entonces se esconde y luego llaman a Carmen Muñoz. Pues hasta el día de hoy, ni Laura ni Carmen han logrado tener el rating que tenía. Y tiene la tercera en discordia porque la siguen repitiendo. Entonces, lo que a mí me platicaron, hablando con un buen amigo, me dice, ¿qué crees? ¿Qué? Que en Televisa, en mi cable, lloran arrepentidos de haber dejado de Rocio. ¿Dónde está la pared para darme contra él? ¿Dónde está Rocio? Y entonces, ¿qué es tan? Porque Carmen tiene muy poco rating. Y Rocio, con una repetición de la repetición, porque también ahí le sacan petróleo. La repetición de la repetición tiene más rating que Carmen. Y ahorita le están pagando a Carmen, ¿no? O sea, Carmen es la que les tendría que dar a ellos los números. Por supuesto. Y resulta que Carmen ha fracasado en Televisa tremendamente, ¿eh? Tremendamente. Entonces, pues miren. Pues ahora sí que karma. Pues karma, muchachos. Karma. Por eso, por... Pero, ¿sabes qué me dijeron? Dirigen de los frijoles. Que la orden vino de arriba. Totototototototota. Ah, ok. De Televisa. ¿No crees que fue un nada que veriento que la corrió? O sea, que Laurita tenía vara alta. Sí, Laura tenía vara del sexto piso de Televisa. Ok. Y allá fue a pedir, pero fíjate. Qué vale. No lo vayan a venir, muchachos. Ni modo. Y ni modo. No. No. Gracias.